¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Famboid de las teclas! Hace unos meses hicimos un vídeo en el que creamos una API hecha en WordPress y la consumíamos en una aplicación en Angular. Bien, si eres un desarrollador de estos front-end que no les gusta nada, las consultas a bases de datos, las rutas y los métodos asíncronos del lado del servidor, te recomiendo que te quedes a este vídeo, porque vamos a ver una herramienta que le va a hacer temblar al mismísimo WordPress. Es un CMS hecho en Javascript con el que podrás realizar API REST y servicios GraphQL de forma fácil. ¡Quédate! ¡Te va a encantar! ¡Comenzamos! Bueno, antes de nada vamos a ver qué nos ofrece Strapi y qué es Strapi. Como os he dicho, Strapi es un CMS orientado a ofrecer servicios REST API y servicio GraphQL, ¿vale? Se pueden hacer las dos configuraciones. En este caso está íntegramente hecho en Javascript, ¿vale? En Node.js. Es totalmente customizable, es extensible bajo plugins, es open source, lo puedes instalar a cualquier servidor. ¿Vale? Cualquier servidor, evidentemente, en el que puedes hacer una instalación a través del sistema NPM que tenemos para desplegar Strapi. Strapi se puede instalar por JAN y por NPM y nosotros vamos a utilizar el método de NPM. Bien, si vais a la guía, la documentación está muy interesante, la verdad es que está muy completa y trata todos los puntos, desde la introducción e instalación, el despliegue, las diferentes configuraciones de los diferentes endpoints que vienen por defecto, customización de los endpoints, ¿vale? Tenéis que saber que Strapi puede funcionar con SQLite, con Mongo, con PostgreSQL y con MySQL, no con MariaDB en este caso. La verdad es que ofrece un gestor de contenidos bastante interesante y bastante parametrizable, incluido, se pueden hacer hasta diagramas relacionales entre bases de datos, entre todas las nuevas bases de datos. Bien, vamos a comenzar con la instalación, para que veáis. Bien, para instalar Strapi, he de decir que hay dos versiones, está la versión alfa y la versión beta. La versión alfa en este momento está, dice que no va a estar soportada en cierto momento, con lo cual no recomiendan instalarla y te recomienda que le instales la versión beta. Vale, en este caso la instalación de la versión beta lo puedes hacer a través de un CLI que tiene el propio Strapi, a través de Docker, vale, bueno, DigitalOcean, algún tipo de hosting también tiene servicios para instalar API, vale, y algún tipo de SSH con plataforma OneClick. Vale, para instalarlo en desarrollo, para trabajar nosotros vamos a utilizar los paquetes NPM. Bien, lo puedes instalar con YARM o con NPM, con NPX en este caso, vale, que es una extensión de NPM. Es muy sencillo, vale, que vamos a crear una carpeta dentro de nuestro sistema, yo lo he llamado Agenda. Bueno, quiere decir que este proyecto o este vídeo va a estar formado, esta serie va a estar formado por tres vídeos, vale. En el primero vamos a generar el backend con, digamos, con los datos necesarios que queramos almacenar y algún tipo de información que queramos guardar. Vamos a ver los endpoints que me ofrece Strapi de manera nativa. En el segundo vamos a crear personalizaciones sobre esos endpoints y sobre peticiones un poquito más concretas de la base de datos. Y en el tercero vamos a montar una aplicación de Angular para consumir esa API. Y así hacemos el ciclo completo de Full Stack, manejando con la aplicación de Angular una API REST no creada por nosotros, sino creada a través de Strapi. Vale, bien, entonces, esta agenda va a tener una parte de backend y una parte de frontend. En la parte de backend va a estar Strapi y en la parte de frontend va a estar Angular. Correcto, bien, ¿cómo se instala esto? Vamos a abrir un terminal y nos vamos a situar en la carpeta en la que hemos trabajado. Para este caso voy a meterme en la carpeta correspondiente. Volumes. Proyectos. 10 minutos. Proyectos dentro de esta carpeta. Agenda. Bien, ya estoy situado aquí y aquí dentro voy a ir, voy a trabajar con Strapi. Bien, entonces, voy a instalar Strapi a través del paquete npx. Npx, create Strapi app y le voy a poner agenda back. Vale, porque esta va a ser la parte del back. No pongamos quick quick start porque entonces no se elige la base de datos por defecto y siempre elige Mongo. Vale, para poder elegir la base de datos directamente nosotros le debemos poner, no le debemos poner quick start. Bien, en este caso voy a desarrollar la instalación custom para poder elegir base de datos MySQL ya que voy a intentar hacer un, digamos, una aplicación en base de datos modelo relacional. Por lo que he visto por ahí no hay nada al respecto de MySQL a modo tutorial y sí he visto algunos de Mongo. Entonces me parece más interesante ver cosas que no están por ahí y voy a hacer uno de MySQL. Además también porque me quiero meter con el tema relacional y el tema de las relaciones que me ofrece Strapi. Vale, para esto necesitamos crear una base de datos. Bien, yo me he abierto un MySQL a través de la aplicación MAMP. Vale, he levantado el servicio MySQL y voy a acceder a mi phpMyAdmin para crear simplemente una base de datos. Lo único que necesito es crearla. La voy a llamar CMSJS. Vale, y la voy a poner de tipo UTF8MD4GeneralCI. La creo y a partir de ahí ya no necesito más acceder a la base de datos. Bien, una vez que tengo la base de datos, vale, lo único que tengo que decirles es cómo se llama la base de datos. CMSJS, vale, el host en este caso va a ser el local que es el 127.0.0.1. El puerto en mi caso es el 889 como podéis ver aquí. Vale, 889, ahí es donde tengo configurado el servicio MySQL para MAMP. Username es root. Password es root. Y no quiero en este caso ningún tipo de conexión SSL porque el local no la estoy utilizando. Bien, este proceso tarda un ratillo. Luego lo aceleraré un poco en el vídeo para que no dure tanto tiempo. Bien, una vez que se ha instalado, a través de los comandos de YARM puedo iniciar la aplicación. Pero también lo puedo iniciar a través de los formatos de NPM. Vale, lo único que tengo que sustituir es YARM por el NPM Room. Vale, y inicio cualquiera de las visualizaciones. En este caso voy a utilizar la de desarrollo. Tengo que meter en la carpeta Agenda Back. Ahora sí. Y NPM. Room Develop. Levanta el servicio de Strapi. Como veis está con Webpack por debajo. Y me abre una ventana en el puerto localhost 1337. Vale, donde me dice que tengo que crear el usuario administrador de la aplicación. Bien, por detrás se queda aquí levantado el servicio con la terminal. Para que vayamos viendo las diferentes peticiones que se va haciendo en el servidor. Y también aquí me dice algunas indicaciones de cómo acceder al servicio. Si por ejemplo no se ha levantado el navegador. Bien, voy a crear un usuario. Le voy a llamar Juanan. Vale, contraseña 123456. 123456. Voy a poner el correo. En este caso 10minutos. Minutos.arroba.gmail.com No lo voy a seleccionar para que me mande publicidad. Y le voy a dar a comenzar. Como veis se accede a este primer panel. Donde puedo directamente crear usuarios. Vale, en una interfaz más o menos sencillita. Puedo, digamos, cargar diferentes idiomas del administrador. Vale, para traducirlo al inglés, al alemán y a otros idiomas. A través de un sistema de ficheros de idiomas. Vale, aquí puedo cerrar sesión y gestionar el tema de los administradores. Y de los diferentes usuarios. Bien, es un, como os he dicho, es un CMS que funciona a través de plugins. Y aquí tenemos algunos de los que ya tiene instalados. Vale, tiene un Content Type Builder. Tiene un tema para envío de emails. Tiene para subir archivos de imágenes. Ya lo trae insertado. Vale, roles y permisos. Y Content Manager para el tema de la gestión. Como os he dicho, el sistema me permite, en este caso, tanto hacer un servicio de REST API. Vale, de REST API o de GraphQL. Bien, aquí en la tienda puedo instalar más plugins. Por ejemplo, instalar, por ejemplo, el de GraphQL, que no viene instalado por defecto, ya que viene con REST API por defecto configurado, que es el que yo voy a usar. Si te interesa el de GraphQL, échale un vistazo, que la verdad es que está bastante interesante. Y el sistema de documentación que lo gestiona para el tema de los endpoints con Swagger. Vale, lo cual está también muy chulo. No descarto en el segundo vídeo utilizarlo. Puedo acceder a diferentes roles y permisos de autentificación. En principio públicos o privados. Carga de archivos. Aquí tengo una librería de archivos multimedia, donde yo puedo subir fotografías. Vale, y aquí tengo el constructor de tipos de datos. Vale, este es el que me va a permitir construir mi aplicación y generar las diferentes tablas dentro de la base de datos. Bien, para empezar con el proyecto voy a darle a crear new component. Voy a crear dos tablas. Una de usuarios, donde voy a pedir una serie de datos, entre ellos, por ejemplo, también la foto. Y voy a crear las categorías de contactos. Vale, y voy a relacionar esas categorías. Voy a hacer una relación, un modelo relacional entre esas dos categorías. Entre esas dos tablas. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle a create new content type. Y le vamos a poner usuarios. Bueno, le voy a poner contactos, porque usuarios ya tenemos. Bien, en configurada avanzada, si le quiero poner un nombre de colección distinto, pues se lo pongo. En principio lo voy a dejar igual. Bueno, aquí lo llama colección porque ya os digo que está muy mal traducido, como podéis ver en el caso del español. Y porque trabaja directamente con Mongo muchas veces. Entonces lo llama colección por el tema de la tabla. Si no le pongo nada, me va a poner el mismo nombre de la tabla que pongo aquí. Le da a continuar. Y aquí me dice qué tipos de campos quiero levantar dentro de esta tabla. Le puedo decir campos de tipo texto, campos de texto enriquecido, con el tiny editor para poner mayúsculas o minúsculas. Campo numérico, campo de fecha, campo booleano, la relación que pueda existir entre diferentes tablas. Aquí también lo voy a poder configurar. Campo de email, campo de contraseña, un campo numerado para definir valores. Un campo multimedia para subir archivos, imágenes y vídeos. Y un campo de tipo JSON para insertar un objeto JSON que me permitiera trabajar. Bien, también me va a permitir en un momento dado añadir componentes y una zona dinámica que ya veremos qué significa esto. En principio voy a crear mi primer sistema para ver el tema de los endpoints y ya dejaré esto para un próximo vídeo. Bien, vamos a añadir un primer campo que va a ser el nombre del usuario. Bien, este nombre del usuario va a ser un short text, no un long text y le vamos a poner que es un campo obligatorio y no le vamos a definir longitud máxima, longitud mínima ni un valor por defecto. En principio ya está. Bien, vamos a añadir otro campo, un campo numérico para el teléfono. Teléfono, voy a decirle un número entero grande y le voy a decir que es campo obligatorio también. Vale, voy a añadir otro campo. Este va a ser de tipo email, voy a poner el email. Vale, por defecto ninguno, no es un campo privado, este no responde, bueno, los campos privados no lo he explicado antes pero no responden a la API, con lo cual no debemos ponerlo, no se muestra en la API. Campo obligatorio, sí, vale, no se puede crear un registro si este campo está vacío, no es un campo único, no tiene longitud máxima y no tiene longitud mínima. Bueno, directamente desde aquí puedo añadir otro campo, ya hemos añadido en este caso nombre, teléfono, email y voy a añadir un campo foto, multimedia, donde puedo añadir múltiples imágenes, lo cual está muy chulo porque me permite añadir varias imágenes, por ejemplo, para hacer un slider y sin el imagen, en este caso le voy a dar la posibilidad de añadir un avatar o una foto a nuestro campo de contactos. Vale, y le voy a decir imagen. Bien, finish. Perfecto, ya tengo estos primeros campos, le doy a guardar, vale, y ya tengo la estructura, vale, de la tabla creada, ahí la tengo. Bueno, ¿cómo añado contenidos? Como veis aquí a la derecha, encima de usuarios, se me ha generado la ventana de contenidos. Cualquier usuario que no sea administrador entraría aquí y si tuviera acceso a contactos, pues entraría y podría, digamos, crear nuevos contactos, por ejemplo, yo voy a crear el mío, Juanan, voy a poner un teléfono, uno, seis, cinco, 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 seis, seis, estos son, uno, dos, vale, perfecto. Bien, voy a generar un email, juan arroba gmail punto com y voy a añadir una foto, en este caso, gasto y la suelto. Perfecto, ¿vale? Perfecto, ya tengo una foto añadida. Bien, puedo configurar la vista para, si quiero, antes de guardar, para configurar estos campos en el sitio que yo quiera o configurarlos o colocarlos para que se vean de otra forma. Editar los campos, evidentemente me edita los campos, me voy a la ventana de edición del content type del constructor y esto me permite guardar. Bien, esta vista también la puedo configurar para que, por ejemplo, me aparezca aquí una pequeña imagen. Si le doy aquí a configurar, ¿vale? Puedo seleccionar, por ejemplo, que me aparezca la fecha de creación, que es un campo que me añade automáticamente, así como la fecha de actualización. Y también puedo crear el campo imagen para que se me vea la foto que acabo de subir o las fotos que acabo de subir. ¿Vale? En principio voy a dejarlo con estos campos. ¿Vale? Tiene filtros para filtrarlo por fecha de creación o por los diferentes campos que hemos quedado en la tabla, incluso por IDE. ¿Veis que se ha autogenerado al ser un modelo de relacionar el IDE de forma propia, lo cual está muy bien y ya puedo, digamos, definir diferentes contenidos. ¿Vale? Si limpio todo y genero un nuevo contacto, por ejemplo, voy a meter a Mario. Mario. Voy a definirlo en un teléfono. Va a ser el 677-777-888. y marion.gmail.com. Y voy a subir una foto de Mario. Bien, en este caso voy a volver a subir mi foto para no coger otra. Tengo que coger otra. Bien, perfecto. Guardo y ya tengo dos campos. Bien, ¿cómo se accede a estos endpoints? Bien, muy fácil. Primero, sin utilizar ningún servicio de API REST, ¿vale? Y luego utilizaremos Postman, pero sin utilizar ningún servicio de API REST, directamente ponemos localhost. El puerto 1337 y le damos aquí a contactos, ¿vale? Y me dice que status 403 prohibido. ¿Por qué me pasa esto? Esta es la API, ¿vale? Y esto en la documentación de Strapi viene como tal. Pero el problema es que no tengo permisos para acceder a esta API de forma pública. Para ello me tengo que ir a roles y permisos y decir que de forma pública, ¿vale? ¿Qué puedo desarrollar? Pues puedo. ¿Crear y borrar y actualizar? Pues en principio no debería. ¿Buscar uno, buscar varios o la cuenta? Pues en principio podría ser interesante. Bien, y ya veis aquí la ruta que me dice los diferentes endpoints que estoy creando. ¿Vale? Ahí tengo uno y ahí tengo el otro. Bien, si yo guardo esto, ahora de forma pública, aunque le podemos poner un token después con autodidificación de forma pública, me dejará acceder a contactos y me devolverá un array con todos los contactos. ¿Vale? Como veis, me genera este sistema de dos registros. Bien, muy útil con todos los campos de la base de datos, incluido con la imagen y todos los campos de la imagen. ¿Vale? Bien, pero esto no acaba aquí. Yo quiero generar un servicio relacional. Entonces a estos contactos le voy a añadir la función de categoría de contactos, las palabras y personales, por ejemplo. Entonces voy a generar un nuevo contenido. ¿Vale? Este nuevo contenido lo voy a llamar, en este caso, categorías. Categorías. Bien. Y ya está. Perfecto. Este campo categorías va a tener solo un campo texto, en principio, que va a ser el título de la categoría. ¿Vale? De tipo corto, de texto corto. Y es obligatorio rellenarlo para crear una categoría. Finalizo y no va a tener ningún campo más. ¿Vale? Guardo y automáticamente se me ha generado la tabla categorías. Yo voy a la tabla categorías y creo, por ejemplo, dos contenidos. El primero va a ser contenido contactos laborales. Bien. Ahora, entre estas dos tablas yo quiero generar una relación. ¿Y cómo se hace eso? Bien. Entonces me voy a ir a la tabla de contactos y voy a generar, perdón, en el constructor, me voy a ir a la tabla de contactos y voy a generar una relación. Para eso voy a añadir un campo, otro campo en el content type. Bien. Voy a seleccionar, en este caso, que esta tabla se va a relacionar. ¿Vale? Entonces voy a darle relación. Vamos a ver el tipo de relación que vamos a generar. Una categoría puede tener diferentes contactos. ¿Vale? Una categoría puede tener diferentes contactos. ¿Vale? En principio, la categoría tiene muchos contactos y un contacto solo puede pertenecer a una categoría. Es una relación 1N. Esto sería categoría. Categoría del contacto. Finish. Bien. Entonces ahora, si guardo, ahora veréis que si me voy a contacto e intento editar un contacto de los que había aquí, ¿vale? Me aparece un nuevo campo aquí que es la categoría. Bien. Aquí aparece laborales y personales. Por ejemplo, yo me voy a poner en laboral. ¿Correcto? Ahí está. Bien. O laboral o personal. Solo puedo elegir uno. Le voy a guardar. Bien. A Mario lo voy a poner como contacto personal. Bien. ¿En qué cambia esto? Pues ahora mismo cambia en que yo, si voy aquí otra vez y voy a contactos. ¿Vale? Ahora me está definiendo aquí un campo categoría diciéndome a qué categoría pertenece cada uno de los contactos. ¿Vale? Personales en el caso de Mario. Laborables en el caso mío. ¿Vale? Ya tengo un endpoint que me devuelve todas y cada una de las categorías. Pero es que si yo pongo aquí categorías. ¿Vale? Evidentemente también está prohibido porque no le he abierto permisos pero yo puedo ir otra vez aquí a categorías. ¿Vale? Darle aquí a roles y permisos. Público. Y definir qué permisos tiene el endpoint de categorías. Le voy a decir, por ejemplo, los mismos que el de contactos. ¿Vale? Insisto que en el siguiente vídeo veremos cómo proteger esto a través de un token. ¿Vale? Que también lo tiene. Le damos a guardar y ahora devolvemos categorías con todas las categorías y todos los contactos que tiene asociados a esas categorías. ¿Vale? Bien. Lo bueno de esto es que me devuelve todos los contactos asociados a esa categoría. Si tuviera varios contactos aquí me devolvería un array con todos los contactos. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo puedo coger este endpoint. ¿Vale? Llevarme a cualquier aplicación. Leerlo. ¿Vale? Si le tengo que pasar un token se lo paso. Si está público como es en este caso, pues lo puedo usar de forma pública. Bien. Pues esto es Strapi. En el siguiente vídeo os voy a enseñar estos son, digamos, los endpoints que me genera Strapi de forma automática. Que como veis son bastantes porque yo puedo crear, puedo borrar y puedo actualizar. En el siguiente vídeo haremos algún ejemplo de borrado y actualizado. Pero lo que tengo es un cruz básico. También os enseñaré a modificar vuestros propios endpoints para obtener visualizaciones propias para vuestros endpoints en vuestra aplicación. ¿Vale? Os enseñaré a modificarlo de esta forma. Muy bien. Pues por ahora eso es todo. ¿Vale? Seguiremos dándole caña al tema de Strapi. Ya os digo que vamos a crear un servicio completo de API con una aplicación en Angular que después consumirá todos los recursos incluido las propias imágenes. Así que no os lo perdáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.